La relación con su hija Morena Jorge Rial habló de la relación con su hija Morena. . Tras un periodo de enfrentamientos y peleas, el periodista de espectáculos se refirió al embarazo de la joven y al diálogo que mantiene con ella. Los detalles, en la nota. . Luego de que Morena Rial descargara artillería pesada a mitades del año pasado contra su padre y su familia, las aguas se calmaron, sobre todo cuando se enteró que estaba embarazada. . El bebé, fruto de su amor con Facundo Ambrosio Ni, trajo la paz que los Rial necesitaban. . A pesar de que los problemas entre la joven y su papa tomaron estado público y tuvieron gran repercusión, Jorge Rial se mostró siempre reticente a hablar sobre su vida privada. . . Fueron pocas las veces que dio detalles de la pelea con su hija. . . Aunque este lunes por la noche, el periodista respondió algunas preguntas de sus seguidores de Instagram al respecto. . . Primero, escribió que estaba muy bien con Morena. . Ansioso por mi nieto, agregó. . . Se estima que el nene, a quien llamarán Francesco Benicio, llegará a este mundo a principios de abril. . . . Más específicamente sobre la fecha en la que de a luz su hija, el conductor afirmó que la acompañará, aunque con ciertos límites. . 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 Morena está feliz y muy expectante por la llegada de su bebé Francesco Benicio. A pesar de que la joven esté próxima a dar a luz, la relación entre ellos no parece ser la mejor. Para mí el tema está cerrado. Yo entiendo que ellos tienen derecho a ver a mi hijo y, cuando nazca, si quieren les voy a dejar que lo vean. ¿Por qué? ¿Por qué? Vino a ver una ecografía de Francesco, pero no tenemos diálogo. En diciembre, el padre de las chicas, contó que la relación con Morena había mejorado. El otro día tuvimos un evento muy especial, que es el 5 de del bebé. Es un teatrito y fuimos todos, Romina, Pereiro, con sus hijas, Rocío y yo. Lo compartimos en familia. Fue una pelea de dos hermanas y eso no tiene que ver conmigo. Obviamente que intercedí para que se acercaran y como son hermanas lo que sobra es amor. Les hablé mucho a las dos porque nada quiero más en la vida que estemos todos juntos. Tras un periodo de enfrentamientos y peleas, el periodista de espectáculos se refirió al embarazo de la joven y al diálogo que mantiene con ella. Los detalles, en la nota. Luego de que Morena Rial descargara artillería pesada a mitades del año pasado contra su padre y su familia, las aguas se calmaron, sobre todo cuando se enteró que estaba embarazada. El bebé, fruto de su amor con Facundo Ambrosio Ni, trajo la paz que los Rial necesitaban. ¿Qué pasa con la vida? 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 A pesar de que los problemas entre la joven y su papa tomaron estado público y tuvieron gran repercusión, Jorge Rial se mostró siempre reticente a hablar sobre su vida privada. Fueron pocas las veces que dio detalles de la pelea con su hija. ¿Qué pasa con la vida? 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 Aunque este lunes por la noche, el periodista respondió algunas preguntas de sus seguidores de Instagram al respecto. ¿Qué pasa con la vida? ¿Qué pasa con la vida? ¿Qué pasa con la vida? Primero, escribió que estaba muy bien con Morena. Ansioso por mi nieto, agregó. ¿Qué pasa con la vida? ¿Qué pasa con la vida? Venicio, llegará a este mundo a principios de abril. Más específicamente sobre la fecha en la que dé a luz su hija, el conductor afirmó que la acompañará, aunque con ciertos límites. ¿Qué es la fecha en la que dé a luz su hija? Y confirmó que habrá intrusos para largo. No lo dejo, al programa, es más. Voy a renovar por tres años más. No se van a liberar de mí. More Rial habló sobre la tensa relación con su hermana Rocío. ¿Qué es la fecha en la que dé a luz su hija? La futura mamá contó detalles de su familia y si volvió a hablar con la joven, con quien mantiene un enfrentamiento desde el año pasado. Los detalles, en la nota. Luego del escándalo familiar desatado el año pasado entre lo real, Morena está feliz y muy expectante por la llegada de su bebé Francesco Benicio. A pesar de que la joven esté próxima a dar a luz, la relación entre ellos no parece ser la mejor. Para mí el tema está cerrado. Yo entiendo que ellos tienen derecho a ver a mi hijo y, cuando nazca, si quieren les voy a dejar que lo vean. Por eso volvimos a hablar, pero nada más, dijo la cantante a pronto con respecto a su familia. Sobre la relación que tiene con su hermana Rocío, expresó. Sobre la emoción. Vino a ver una ecografía de Francesco, pero no tenemos diálogo. En diciembre, el padre de las chicas, contó que la relación con Morena había mejorado. El otro día tuvimos un evento muy especial, que es el 5 de del bebé. Es un teatrito y fuimos todos, Romina, Pereiro, con sus hijas, Rocío y yo. Lo compartimos en familia. Fue una pelea de dos hermanas y eso no tiene que ver conmigo. ¿Cómo te intercedí para que se acercaran y como son hermanas lo que sobra es amor? ¿Cómo te intercedí para que se acercaran? Les hablé mucho a las dos porque nada quiero más en la vida que estemos todos juntos. ¿Cómo te intercedí para que se acercaran? Gracias. Gracias.